con la senadora por Córdoba, Alejandra Vigo. ¿Cómo le va, Alejandra? ¿Cómo está usted? Buenas noches. Gracias por atendernos. Buenas noches, Daniel. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse. ¿Cómo anda usted? Bien, bien, todo bien. Sabemos que más tarde ya va a estar en el Pleno, pero ¿se podrá adelantar cuál va a ser la posición de Córdoba, la posición suya, concretamente, en el voto en este proyecto allí en el Senado y por qué? Bueno, yo en mi caso en el Senado voy a acompañar con el voto positivo de la misma manera que lo hemos hecho con el bloque Córdoba Federal en Diputados, que también integra el interbloque Argentina Federal, entendiendo que no podemos poner palos en la rueda en un acuerdo que necesita de un compromiso por parte, en este caso, de los senadores para que Argentina no entre en el del FOL, que creo que es la prioridad número uno. Así que en ese sentido, luego de participar en la reunión de comisión donde vinieron los funcionarios encabezados por el Jefe de Gabinete y el propio Ministro Guzmán, he planteado también la necesidad de que el gobierno pueda acompañar o tener un plan de protección en nuestra economía nacional, al desarrollo de la economía nacional en la Argentina, porque nuestro país está viviendo una crisis muy profunda y sin entrar en default ya hay sectores claves en la Argentina que están, como decía, padeciendo esta crisis. Imagínense ustedes si la Argentina tuviera que entrar en este default lo que afectaría, así que en ese sentido mi voto va a ser positivo toda vez que además se logró consensuar, que creo que fue muy importante, un único proyecto que incluye un solo artículo para votar por sí o por no en esto del acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Que además, y esto sí déjenme agregar, me parece importante decir que acá la responsabilidad y las consecuencias de este que pueda tener este futuro acuerdo son por supuesto del gobierno nacional. Nosotros como legisladores, como representantes políticos de la Argentina tenemos la obligación de evitar este default y apoyar este paso que en definitiva esperemos que vaya acompañado, como decía, con otras importantes medidas que ya le hemos señalado al Ministro y que nos parece que son centrales que tienen que acompañar este acuerdo porque no es simplemente la posibilidad de consensuar con el fondo, hay que poner la Argentina en movimiento en el medio de una crisis internacional muy profunda también y en ese sentido vamos a acompañarlo. Alejandra, también he escuchado allí en los distintos senadores que hacen uso de su palabra, sé que usted en mi cálculo es alrededor de las 8 y media pero mucho más allá de insistir en este proyecto del Fondo Monetario Internacional fundamentalmente del interior y me llamó la atención el caso particular de una senadora por Tucumán que insistían también en buscar la equiparación, la igualdad en cuanto a los subsidios que hay con respecto a Buenos Aires con el interior, es un tema también que viene insistiendo el gobernador de la provincia. Bueno, y sí, si usted recuerda bien, fue uno de los ejes de campaña que permitieron entre otras cosas que hoy yo represente a Córdoba como senadora nacional. Nosotros estamos trabajando en un proyecto con algunos senadores por iniciativa justamente nuestra, en este caso del bloque que yo represento en el Senado que es Córdoba Federal y que también le planteamos al Ministro porque como le decía al principio, más allá de acordar con el Fondo Internacional, el FMI, el gobierno necesita o la Argentina necesita, mejor dicho, que el gobierno acelere un programa económico pero también medidas que son absolutamente necesarias. Como es, por ejemplo, una nueva distribución, una distribución más justa de los subsidios de la Argentina para que cualquier ciudadano que viva donde vive en el país pueda pagar el mismo boleto que está pagando el ciudadano de Lamba o de Cava y que en este caso hace que el resto del país tengamos que pagar el propio boleto y tener, digamos, llevar en nuestras espaldas los costos del boleto que puedan pagar los ciudadanos, como decía de Lamba. Así que me parece que esas son leyes importantes, eso lo que tiene que ver con las retenciones, lo que tiene que ver que también es un proyecto que estamos elaborando y seguramente la semana que viene lo vamos a presentar para que tome Estado parlamentario, que es el traspaso de Edenore, de Sur y de Aiza, del Estado Nacional, que hoy está incluido dentro de la gestión de la administración del gobierno nacional, que pase directamente a las jurisdicciones para que esos servicios de energía y en este caso de agua y del servicio de saneamiento, no tengamos que pagar el resto de los argentinos este servicio a los ciudadanos, como decía, que viven en el Lamba y en Cava. Esto no es contra los ciudadanos, sino es un tema de gestión del Estado Nacional que tiene que acompañar con estas leyes, con estas medidas, este acuerdo que hoy se está votando para que Argentina no entre en default. Necesariamente esas son las medidas que hay que tomar, son medidas urgentes, no se puede seguir tapando el sol con la mano, como decimos nosotros allá en Córdoba, y son los temas que le hemos planteado, como le decía al Ministro Guzmán, en oportunidad de su visita en la comisión. Senadora Alejandra Vigo, muchísimas gracias por esta comunicación con Canal 10 desde el Senado, así que sabemos que ya va a hacer uso de su palabra, así que no la retenemos más. Muchísimas gracias, gracias por su atención. Muchas gracias, Daniel, muy buenas noches.